Hoy les presentamos a Olimpiadas Especiales y a sus voluntarios que por más de 30 años en Cocle han luchado por sacar a los atletas adelante. Janet Ayala, Brillana Rodríguez y Juan Mendoza nos presentan la organización. Mi nombre es Janet Cecilia Ayala, pero cariñosamente me dicen Andrea. La organización es la Olimpiadas Especiales Panamá, su programa Cocle. La Olimpiadas Especiales es una organización a nivel mundial donde practicamos deportes de tipo olímpico para aquellas personas con discapacidad intelectual a partir de los 8 años de edad, hasta la edad que quiera, que termine. Tenemos un grupo no muy grande de voluntariado, pero ese grupo nos ayuda bastante con los atletas a tenerlos bien ordenaditos, a que vayan por el carril que tienen que ir y todo lo demás. 30 años de estar aquí y practicamos aquí en el Colegio Ángela María Herrera porque es un lugar seguro para nuestros atletas. Ahora mismo tenemos 25 atletas voluntarios, tendríamos como 6 o 7 y tenemos 3 entrenadores. Bueno, nosotros lo principal y lo primordial es con los atletas que ellos se integren a lo que es deporte de tipo olímpico. Aquí tenemos atletismo, tenemos bocci, tenemos fútbol. Entre ellos, pues, hacemos juegos locales, juegos locales entre ellos mismos. Para entonces, Panamá saca su selección y de esa selección nos vamos a distintos lugares fuera del país. Son muchas las personas que van y vienen. Hay unos se quedan, otros van, por lo menos en la universidad que vienen también acá a hacer su trabajo, también llegan y se quedan, otros se van. Bueno, el asunto es dónde practicar, cómo poder practicar y que esos muchachos, esos atletas, vayan sabiendo cómo tienen que hacer su trabajo. Y no tenemos lugar, excepto el colegio. Nosotros practicamos desde enero, empezamos la práctica todos los domingos de 8 a 10 y media, todos los domingos, excepto algunos domingos que pues no se puede por algunos otros motivos. Nuestras actividades, ahora mismo tenemos el grupo de futsal que está en Panamá en los juegos clasificatorios para ir en octubre a Paraguay. Pronto irán en Miraflores a hacer un complejo deportivo, pues allá nos tendrán a nosotros también, porque de otra manera el grupo no puede, nada más tendremos que estar acá. Y si allá está mejor, nos iremos para allá. Mi nombre es Juan Vidal Mendoza, soy el padre de familia de Johan Mendoza, un niño de síndrome de Down de 12 años que pertenece a la organización de Olimpiadas Especiales aquí en Coclean. Olimpiadas Especiales nos ha ayudado mucho respecto a Johan, porque Johan es un niño de síndrome de Down, pero a la edad que él tiene ha desarrollado muchas habilidades. Estando dentro del programa, como atletismo, él nada, maneja bicicleta, o sea, eso le ha ayudado mucho a integrarse dentro del grupo y de los compañeros de diferentes disciplinas que tenemos aquí en Olimpiadas Especiales. Él es un niño muy competitivo, cuando él no gana o queda en segundo lugar, él tiende a bajar un poco los ánimos, pero él lo hace por el sistema que él piensa que tiene un desarrollo de cosas, pero ellos, a su nivel, es normal en ellos, pues, porque ellos quieren ser siempre el primero o darse a conocer dentro de los compañeros. En mi caso, exhortaría a otros padres de familia que por lo menos no tengan pena de sacar a sus niños con ciertas discapacidades para que pertenezcan por lo menos a este grupo y se integren a la sociedad como personas y como individuos, pues, a medida que ellos van creciendo, van desarrollando ciertas habilidades que las tienen escondidas, pero que a veces los padres o nosotros no sabemos en realidad lo que ellos quieren o lo que necesitan en el momento para hacerse sentir dentro del grupo y de la sociedad como individuos. Hola, mi nombre es Brillana Rodríguez, soy voluntaria de las Olimpiadas Especiales, Olimpiadas Especiales Cocle. Bueno, tengo alrededor de un año y creo que desde la primera vez que vine, que conocí sobre el voluntariado en las redes sociales, una vez conoces a los atletas, te das cuenta de sus capacidades y lo que puedes lograr con cada uno fue algo que nos motivó a seguir. Hoy tenemos, pues, ya bastante tiempo y queremos seguir con ellos. Todas las personas que participan en voluntarios son hoy en día amigos, pues, en el poco tiempo que he estado no he tenido la oportunidad todavía de salir a acompañarlos a competencia porque no se han podido realizar. Sin embargo, nos mantenemos realizando los juegos locales y entrenándolos y preparándolos. Hoy en día tenemos un atleta que salió junto a nuestra entrenadora, obtuvo el segundo lugar a nivel nacional. Sí, incentiva todo, especialmente a los jóvenes, a quienes conocen un poquito de deporte y tienen un poquito más de conocimiento, que se sumen a ser voluntarios de las Olimpiadas Especiales. Lo necesitamos mucho todos los domingos a las 8 de la mañana. No es necesario venir todos los días, todos los domingos, pero los domingos que puedan asistir y acompañarnos a hacerlo. Nuestros atletas necesitan mucha dedicación y tiempo, así que esperamos que por acá nos estén acompañando. Y esto fue Cocle en Positivo. Mantén sintonía y sigue nuestras plataformas digitales y redes sociales para que conozcas más grupos.